que se la, parece que se la cruzó en los Grammys, cantaron, este, y dijo me gustaría cuando vaya a Argentina a cantar con vos, con Soledad Pastoruti la tenemos a Soledad Pastoruti en línea, así que le vamos a preguntar ya que está, este, Serrata aquí en la Argentina, bienvenida a Soledad cantarás con él, un aplauso para Soledad conductora de Cos de Mi Tierra para los dos, ¿cómo andan Goico? ¿cómo andan Mavi? bien todo bien, todo bien Soledad, aparte bueno, nueva temporada de Cos de Mi Tierra, ¿no? sí, sí, bueno, sí, perdón, decime si estará en esta temporada Joan Manuel Serrat como invitado bueno, esa es la idea, la verdad es que con el nano yo tengo una admiración muy grande por él, como la mayoría de los argentinos como creo que en todo este país, nos hemos enamorado con su música, nos hemos enamorado con su música, no sé, creo que nos acompañó en todos los momentos, y la verdad y a muchas generaciones estamos hablando de 50 años de escenario, ¿no? y aparte una carrera increíble con canciones increíbles, yo hubiese elegido aquellas pequeñas cosas ahí que recién estaban hablando, la idea es que esté en Ecos de Mi Tierra y además sí, me invitó a cantar, va al Teatro Gran Red, así que estamos viendo ahí en qué fecha, yo estoy volviendo de gira ahora todavía, nosotros estamos en gira de verano gracias a Dios por toda la República Argentina, es un placer estar siempre con él yo compartí toda la posibilidad de compartir una escena en su casa en Barcelona hace muchos años atrás, bueno, en los Grammys cuando canté la saeta con Lila Downs y Lina Pastori, después de verlo ahí, me largué a llorar de una manera como una nena porque cuando yo tenía 8 años lo escuchaba sin entender las letras pero me llegaba al corazón, así que bueno, es un grande, un grande de esos que no se repiten mucho no hay muchos en el mundo Sole, digo, viste que hay como se dice de Serrat, digo que sus letras o sus canciones tienen mucho que ver a la manera que él vive, cómo es, digo, aprovechando esto de que compartiste una escena que has sentado en la intimidad con él, digo, ¿es tan así esta cuestión o no? Sí, es un tipo muy sencillo, es un tipo muy claro al momento de expresarse, de decir lo que siente me parece que es muy sincero también, el tipo no te vende nunca un personaje por eso creo que lo queremos tanto en Argentina, nos ha acompañado a nosotros en muchos momentos y además creo que nos sentimos muy entipiados con sus canciones porque nosotros los argentinos somos muy sentimentales, ¿no? Desde cuando él se presenta, a mí me gusta mucho también un tema que se llama Pueblo Blanco, por supuesto esos locos bajitos pensé que es que todo el repertorio de él, le gusta mucho el vino, como nos gustan los argentinos también y creo que en el Duende del Vino ha confiado también muchas veces para escribir así que hay mucha similitud sobre todo con el folclore argentino, ¿no? y él tiene muchos amigos acá, muchos amigos artistas yo soy, no puedo decir que sea amiga de él, me siento así como alguien que ha seguido su carrera que ha tenido privilegio de compartir muchos momentos y lo veo como un maestro o sea, no sé si podría ser amiga porque para mí está como arriba, lejos, ¿no? Sí Bueno, pero te ha pedido, la verdad que te haya pedido que lo acompañes en una canción si cantás aquellas pequeñas cosas yo quiero ir ese día porque es una de mis canciones preferidas se los decía a los chicos acá, es una de mis canciones preferidas es la primera que yo escuché de Serrat, era muy chica y con esta me pongo a llorar, chicos, en cualquier momento me la hagan llorar, por favor yo en los Grammy me la había llorado como una nena, te digo, no podía parar y no soy, o sea, soy de llorar fácilmente, diría mi marido que cada vez que pasa algo en la televisión, que cada vez que me voy a emocionar ya me están mirando porque se ríe, porque me caen los lagrimones pero esa vez no podía entrar, imagínate que estaba delante de todo el mundo, todos los artistas estaba Vicentico, Diego Torres, por Argentina habían ido, Axel, también, qué sé yo Están Juánez, Pablo Alborán, qué sé yo, Rubén Blader, Fabrina y yo en la ciudad de España no podía parar de una no, como si, de suerte un caliente día a día, había un mes de ingeniería de un tema de la cinta patólica y por sentino que así no vive en España y le pasó exactamente lo mismo que nos llega, nos llega Serrat bueno, Soledad, te mandamos un beso grande y te seguimos viendo en ECO, ¿sí? Está complicada la comunicación, está complicada, se venía para el final y si nos sigue escuchando ella, todos los chicos acá, los camarógrafos te mandan un beso grande ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!